Nunca has pensado en el campo, todo lo que falta, yo diría que esto es mal Nunca has pensado en revelar, soy un gol tirado ciega, solo eres una sin probar Y estás con algo, para tu encuentro Y la necesidad, del consumo comercial, con su primaquina, salada, la mente blanca, no hay que comprar Especial recurrente, corbana sin café, sienten todos los productos de algo que comer Actualmente de normalidad, aquí los hermanos están en sí, se van a los altos que le dan Voluntad a cerrar Y estás llorando, para tu encuentro No me interesa Por tu ya besos 3-2-3-4-5-1 3-2-3-4-5-1 3-2-3-4-5-1 3-2-3-4-5-1 3-2-3-4-5-1 3-2-3-4-5-1